¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer la receta de las famosas galletas de choco chip del hotel Double Tree by Hilton. Esas galletitas buenísimas y calientitas que te la entregan al momento del check-in. Una de las mejores cosas que nos ha dejado la cuarentena es que nos han dado su receta secreta, así es que vamos a probarlo. Y estos son nuestros ingredientes. Primero agregamos el azúcar en un bol, luego agregamos la mantequilla a temperatura ambiente, también agregamos una pizca de sal y batimos por 5 minutos. Luego de batir la mezcla va quedando así, tiene que aclararse. Agregamos un huevo entero, agregamos una cucharadita de vainilla y batimos por 10 minutos más. Así va quedando nuestra mezcla. Vamos a agregar ahora los demás ingredientes. Agregamos la harina, pero vamos a cernir previamente para que no quede ningún grumito. Ahora agregamos la harina, chispas de chocolate o chocolates en cuadritos y nuestras nueces. Ahora que tenemos nuestra mezcla lista, vamos a unir todo con una paleta o espátula de mano. Unimos de manera envolvente de afuera hacia adentro. Ahora vamos a guardar nuestra mezcla en un papel film y lo vamos a llevar a refrigerar por 3 horas. Ahora viene la parte más divertida, formar nuestras galletas. Lo ideal es que pesen 60 gramos cada una. Y esta parte es totalmente opcional, las pueden rellenar con trozos de chocolate, con nutella, manjar, fosch, lo que gusten. En este caso yo le estoy colocando manjar porque las he probado y quedan buenísimas. Y ya están listas nuestras galletas. Nos salieron 10 unidades y encima le pueden colocar más chispas de chocolate y nueces. Ahora irán al horno por 15 minutos a 350 grados. Ir chequeando. Y así quedaron nuestras deliciosas galletas de choco chip. Les juro que están buenísimas. Espero lo puedan preparar y me cuentan qué tal les sale. Nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse y seguirme en mis redes sociales para más recetitas y tips. Bye.